Alberto es gran dependiente. Tiene siete años y sufre síndrome de Pitt Hopkins, una enfermedad rara. No anda, no habla, tiene una discapacidad intelectual grave, no tiene control de esfínteres y es prácticamente ciego. Su madre tuvo que dejar de trabajar para cuidarlo. En 2009 comenzó a cobrar la prestación. Era de 520 euros más mi cotización a la Seguridad Social. En 2012 dejaron de pagarle la cotización y le bajaron la prestación un 15%. Hace solo un mes han vuelto a recortarles la ayuda. En este momento lo que cobro son 387 euros. La familia va a presentar un recurso de alzada. Aseguran que el recorte no puede aplicarse al expediente de Alberto. La misma ley reconoce que los expedientes antiguos no serían de aplicación. Tras siete años de litigios judiciales, Óscar ha ganado la batalla a la Generalitat. La sentencia obliga a pagarle la prestación con carácter retroactivo. Un aprovechamiento de las personas con menos capacidad de defensa. Su caso no es aislado. Lo denuncian las plataformas en defensa de la ley de dependencia. Actualmente hay 167.000 personas que tienen el derecho reconocido y que la administración no les está dando ese derecho. Y por primera vez las personas dependientes que no reciben prestación económica superan el número a las que sí lo hacen. Hay más personas que no tienen derecho a recibir ninguna prestación, 733.000, que las que están recibiendo prestación, 729. Las familias no van a rendirse. Lo que no podemos hacer es que nos vayan recortando día a día y permanecer callados. Continuarán alzando su voz para no dejar escapar sus derechos.